Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática. En el interior de una célula hay un exceso de iones negativos sobre los iones positivos. Un número igual de iones positivos en exceso se haya presente en el fluido interticial exterior de la célula. Los iones en exceso forman finas capas de carga a cada lado de la membrana celular, lo que origina una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Considere una membrana celular de espesor 10 nanómetros y constante dieléctrica relativa épsilon sub r igual a 8. Sabiendo que la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula es 70 milivolts, determine a la capacidad por unidad de área de la membrana, trátela como un capacitor plano, b el campo eléctrico en el interior de la membrana, módulo, dirección y sentido, c el trabajo eléctrico en electrón volt para transportar desde el interior al exterior de la célula un ión sodio, un ión cloro y un ión potasio respectivamente. Discuta en cada caso el signo del trabajo. Bien, el ejercicio es súper súper sencillo, prácticamente de aplicación de fórmulas que podés utilizar aún sin entender muy bien de qué se trata. Así que vamos a hacer ese trabajo, vamos a tratar de interpretarlas. Efectivamente, la densidad de cargas positivas y negativas en el interior y en el exterior de la célula generan un capacitor plano en la membrana. La célula utiliza ese capacitor plano como una fuente de energía para un montón de trabajos que necesita hacer la célula para vivir. Estudiar el comportamiento eléctrico de las membranas es uno de los aspectos más importantes para entender la biología celular. Tal vez recuerdes lo que yo llamé la fórmula del constructor de capacitores, que describe de qué variables depende que un capacitor sea más o menos capacitivo. La capacidad era igual a la permitividad del vacío por la constante dieléctrica por el área de las placas del capacitor, dividido la distancia entre las placas. El enunciado nos está pidiendo la capacidad por unidad de área, lo cual es muy lógico, porque determinar el área de la membrana plasmática, primero que no tiene demasiado interés y segundo que no es nada fácil. En cambio, la capacidad por unidad de área es un dato relevante, y basta con dividir ambos miembros de esa igualdad por el área. En el primer miembro ya tendrías la capacidad por unidad de área. En el segundo miembro se cancelan las áreas y que nos queda la permitividad del vacío por la constante dieléctrica por la distancia entre las placas. La constante dieléctrica es dato del enunciado 8, que es la constante dieléctrica de la grasa, el material con el que está formado la bicapa lipídica, o sea, la membrana celular. Y la distancia entre las placas no es otra cosa que el espesor de la membrana, que también es dato del enunciado. Entonces podemos hacer el cálculo. La capacidad por unidad de área es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 faraday sobre metro, por 8 dividido 10 a la menos 8 metros, que es lo mismo que los 10 nanómetros. De donde la capacidad por unidad de área es 7,1 milifaraday por metro cuadrado. El segundo ítem nos preguntaba por el campo eléctrico en el interior de la membrana, módulo, dirección y sentido. Bueno, ahí tenés un esquema. El campo es uniforme, como todos los campos en placas paralelas, orientados siempre desde la placa positiva hacia la placa negativa. Y en cuanto al módulo basta con que planteemos el campo como el cociente entre la diferencia de potencial y la distancia entre las placas. O sea, 70 milivoltios dividido 10 a la menos 8 metros. Y eso nos da 7 por 10 a la sexta voltios por metro. Conocido el valor del campo eléctrico, es fácil calcular el último ítem que nos pide el enunciado, o sea, el trabajo. Recordá que el trabajo es igual al producto entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso podemos hacer ese planteo porque la fuerza es constante. ¿Por qué la fuerza es constante? Porque el campo es constante. La fuerza la podemos reemplazar por el producto entre carga y campo. Entonces nos queda que el trabajo es igual a la carga por el campo por el delta x. Y ya tenemos todo. La carga siempre es la carga del electrón. Ah, vos me vas a decir, no, pero acá me están preguntando por el ión sodio, el ión cloro, el ión potasio. Pero tienen una carga igual a un electrón. Puede ser positiva o puede ser negativa, pero es la carga del electrón. Porque los iones tienen carga por exceso o por defecto de algún electrón. Entonces, el campo por el delta x lo podemos reemplazar por el delta b, y nos queda que el trabajo es igual a la carga de un electrón por 70 milivoltios. No hace falta pasar el valor de carga a coulombs, porque el enunciado pide que lo respondamos en electrón volt. Electrón es una unidad de carga. De modo que el trabajo es igual a 70 mili electrón volt, o lo que es lo mismo, 0,070 electrón volt. Analicemos los signos de esos trabajos. Suponete que queremos llevar del interior al exterior un ión negativo, por ejemplo, el cloro. La fuerza eléctrica apunta hacia afuera. Acordate que las cargas de igual signo se repelen y las de distintos signos se atraen. O sea, que el ión negativo, cloro, va a estar empujado eléctricamente hacia afuera. La dirección de las fuerzas es hacia afuera. Y la dirección del desplazamiento también. O sea, ese es un trabajo eléctrico positivo. En cambio, si la célula quiere deshacerse, expulsar un ión positivo, la fuerza eléctrica intenta meterlo de vuelta hacia adentro de la célula. Por lo tanto, para hacer ese trabajo de expulsión, el desplazamiento apunta hacia afuera, el coseno vale menos uno, se trata de un trabajo negativo. Efectivamente, si la célula necesita hacer ese trabajo, tiene que hacer un gasto químico seguramente pagado en ATP. Bueno, como ves, fue aplicación de fórmulas sencillas que siempre tenés que tener a mano, pero era interesante un mínimo de interpretación en lo que estábamos haciendo. Por mi parte no tengo nada más que agregar para este ejercicio. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.